... ...y como les habíamos señalado ya anteriormente, esta va a ser la primera vez que músicos consagrados acompañen el Tedeum. El año pasado lo hacía siempre la Sinfónica Nacional y vamos a ver qué opinan estos grandes músicos nacionales sobre acompañar por primera vez el Tedeum. José Lito, ¿cómo nació la idea de que ustedes acompañen por primera vez el Tedeum? Bueno, la verdad que estuvimos hace unos meses con Monseñor Cipriani en una misa que le titulamos la Misa del Artista donde actores, músicos y toda la gente del que está vinculado a ser artista estuvo en una misa participando y donde muchos tocamos y ejecutamos música, especialmente todo fue dirigido por Félix Casaverde quien hoy día está dirigiendo este pequeño grupo donde vamos a hacer dos extractos tres extractos de la Misa Criolla de Chabuca Grande que el día más le va a explicar y voy a cantar el himno La Alegría como acción de gracias a estas fiestas y felices fiestas a todos los músicos y artistas que nos ven en estos momentos y que creo que es bonito e interesante que hoy día por primera vez en la historia se rompan esquemas un poco y entremos a la modernidad del Tedeum. También está Ana María Castro, hija de... Ana María Soto, perdón, hija de Caitro Soto está ya con su cajón listo para ejecutar estas nuevas melodías, don Caitro, muy buenos días Muy buenos días, un saludo muy especial para esta gran emisora Voy a acomodarle el micro un poquito para que se le vea bien, ahora sí Un saludo muy especial ¿Cuáles son las melodías que van a ejecutar ahora? Bueno, voy a cantar el Kiri y el Gloria de la misa de Chabuca Grande Muy bien Y Félix Casaverde, maestro, muy buenos días Feliz 28 Feliz 28 Así es, así es Si usted brevemente, sin hacer un poco, nos puede tocar un poquito sobre, adelantar sobre esta música de Chabuca Grande, esta misa Bueno, el adelanto se lo tendrían que dar las personas que van a cantar, yo solamente toco la guitarra, ¿no? Pero estoy tocando, puede ser... Va a ser la primera vez entonces que también se va a escuchar esta melodía Claro, como bien lo ha dicho José Lito, es una invitación a la cual estamos agradecidos por estar en nuestra patria Estar acá en el Tedeum, que es tan, tan, tan importante en la vida católica del país Y poder estar con el maestro Carlos Cayto Soto de la Colina, su hija y José Lito Valverde A ser parte de la liturgia musicalmente Muy bien, y acompañado siempre por la Sinfónica Nacional, que ya están ubicados Bien, nosotros regresamos a estudios nuevamente Sí, Gonzalo Una curiosidad, ya que José Lito habló, tres temas extractados de la misa que lo he hecho a Chabuca Grande El Kiri es uno, el Gloria es el otro, ¿será el Santo el tercero? Vamos a ver El Santo será el tercer esquema de la música que van a tocar, José Lito No, el Kiri El Kiri, el Gloria, el Cordero de Dios Y en la comunión, en la última parte de la comunión, que es la Acción de Gracias Ahí estaremos juntando ya el último tema Y lógicamente la Orquesta Sinfónica, con el Coro Nacional, también está presente en esta misa Que por tradición, siempre son ellos los que acompañan este Tedeón En homenaje a nuestras fiestas patrias Muchísimas gracias Bien, ya estamos dispuestos entonces y listos para dentro de breves momentos Escucharlos a ellos también en el Tedeón Adelante, estudios Gracias, Gunther, hasta cualquier momento O sea, dentro de unos instantes